Menos mal que el cielo está donde solía que en el DF a pleno día La luna aún me mira, que tu mano se transforma y desde lejos me acaricia Menos mal que sigo vivo en mi agonía Menos mal que tú llegaste a mis días Menos mal que puedo errante hoy por hoy, ganarme la vida Si me voy o no estoy, ya no sé, corazón Menos mal que existe Dios y me ilumina Menos mal papá y mamá Puedo llamarles cuando junto un par de varos de más Para contarles que bien me va por acá O preguntar cómo anda Buenos Aires Menos mal que voy conmigo a cualquier parte Menos mal que hay mucha gente Que me da sus corazones Que me dicen Oye, te voy a caer Ya no llores Que la angustia se transforma En una noche de canciones Menos mal que sigo loco Y no reaccione Oye, te voy a caer Menos mal que hay mucha gente Que me da sus corazones Que me dicen Oye, te voy a caer Ya no llores Que la angustia se transforma En una noche de canciones Menos mal que sigo loco Y no reaccione Sigo loco y gracias a Dios Lleno de ilusiones Que me da sus corazones 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 Y no reaccione Que me da sus corazones Y no reaccione Gracias.